el episodio de hoy es uno de esos episodios el cual estoy esperando hace mucho tiempo porque de verdad la persona que va a hablar conmigo hoy es una persona que admiro mucho empecé a saber de ella hace poco pero al empezar a adentrarme en su vida en el mundo de las artes marciales mixtas para mí es súper admirable todo lo que viene haciendo y de verdad estoy muy contento y muy feliz de poder contar con ella hoy pero antes de empezar quiero dar las gracias a todos ustedes que están en patreon recuerden patreon.com slash la esquina podcast ahí pueden ayudarnos o si quieren hacer una donación pueden ir a nuestro paypal está acá abajo en la caja de descripciones para que siga creciendo ese hermoso y maravilloso proyecto por otro lado muchas gracias a todos los que se suscriben imagínense suscribirse en youtube es gratis cuántas cosas son gratis en esta vida muy pocas y esta es una de ellas pueden apoyarnos en el botón de suscribirse activen la campanita denle like o dislike si no les gusta está en todo su derecho pero ayúdennos a seguir creciendo y por último pero no menos importante la gente linda de spotify apple podcast google podcast de ser y más de 11 plataformas en streaming de audio que nos escuchan mientras haces ejercicio mientras estás entrenando en el gimnasio para hacer una competición una pelea próxima o muchas otras actividades en audio que puedes 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 disfrutar nuestro audio y hacer las actividades al mismo tiempo dicho esto quiero dar la bienvenida a mi gran invitada del día de hoy ella es una mujer que pone el nombre de colombia en alto y hoy se va a sentar aquí en la esquina para hablar de su vida y todo lo que viene haciendo démosle el aplauso a la gran sabina mazo sabina bienvenida muchas gracias muchas gracias por esa introducción y bueno pues de feliz otra vez de estar dando entrevistas porque hace más o menos ya unos casi seis meses que que no volví como a interactuar con las personas de esa forma entonces estoy feliz de volver acá pues yo no me siento un afortunado que hayas sacado el tiempo porque sé que entrenas muy duro que estás ahora mismo como estamos viendo en pantalla para los que te ven estás terminando de entrenar o estás próximo a entrenar y eso es algo que de verdad para los que no saben es desgastante y lo que uno más quiere es descansar al final del día pero por eso te digo que agradezco que hayas tomado tu tiempo para poder hablar un ratito conmigo bueno sabina como te decía ahorita empecé a averiguar sobre ti sobre lo que haces y quedé como en un shock de felicidad porque eres una mujer muy joven pero que está metida a full en esto del mma y todo esto que ha venido siendo como un boom de unos años para acá y estás compitiendo en el máximo nivel estás en la UFC para los que no saben es como la competición más alta en esto de artes marciales mixtas y tienes unos grandes números cuéntame cuándo empieza esa curiosidad por esto de la MMA y todo este mundo en general bueno mira todo empezó más o menos que yo tenía 15 años y se ha sido pues como una bendición y al mismo tiempo como un regalo para mí porque al momento estoy compitiendo en las mejores, bueno en las mejores no, en las mejores de todas entonces estoy feliz, estoy muy feliz nunca me lo imaginé, siempre pensé que, bueno voy a competir hoy empecé con boxeo, empecé compitiendo en chuchis pero como en los brazos como a Mateo, por decirlo así entonces nunca, nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá pero siempre, siempre me dejé el 100% en lo que sí entonces estaba como en mis primeros pasos como a Mateo y siempre lo he dicho, siempre fue como que mi fe y mi pasión fue muy clara como en este principio que en entrevistas anteriores me puse a investigar más o menos cómo empezaste, tú creo que declaras que empiezas a los 15 años o nace un interés a los 15 años de edad como que a empezar en este mundo me da una curiosidad como que guau o sea, muchas personas digamos en la media podría haber elegido otras disciplinas, otros deportes cómo llega a ti esa curiosidad y qué te estimuló o te influenció a decir, hombre, me voy a inclinar por este camino Bueno, mira, fueron muchos los deportes que yo intenté primero desde fútbol, básquetbol no lo he dicho, intenté todo pero pues como que nunca me llamaba muchísimo la canción que me gustaba, pero bueno nada que como que me consumía así la energía todos los días hasta que intenté una clase de boxeo y ya desde ahí le dije, no, no, yo voy a hacer esto más yo voy a, no tanto en la parte de competir pues de competir, pero sí como no, eso está súper bacano me encantó pero como así, existe jiu-jitsu yo no tenía ni idea de la diferencia de nada yo simplemente como que sabía que era un combate pero no fue hasta encontrar pues como el deporte que sí fue, que me adentré pero no fue influencia ni de familia ni realmente pues como de que yo admiraba el deporte de contacto como si, sino que fue más que todo por, creo que de gusto personal podría ser claro tú empiezas en la escuela Muay Thai de Medellín si no estoy mal sí Muay Thai Medellín cuando, que que recuerdas de esa primera vez que llegas a ese lugar y te toca ver como este mundo yo creo que me imagino que es súper fascinante porque te gustaba, te interesaba pero cuando empiezas a recibir los primeros golpes no sé qué pasaba por tu cabeza cuéntame un poco de eso bueno, la verdad es que algo curioso en mi inicio a mí no me gustaba Muay Thai no, no me gustaba lo intenté varias veces y no era como lo mío a mí lo que me gustaba era Jiu Jitsu más que todo empecé más con Jiu Jitsu y Boxeo Boxeo lo hacía desde en cuando pero lo que a mí más me llamaba la atención era Jiu Jitsu entonces no fue como hasta un año después que comencé ya en Muay Thai pero los golpes y lesiones y todo eso no sé, yo siento que yo yo propiamente me he lastimado más en Jiu Jitsu que lo que me ha pasado en Muay Thai Boxeo entonces sí fue como una buena bienvenida para realmente saber a lo que me gustaba adentrar entonces sí, no, no me impresionó pero pues sí no sé yo creo que la pasión hace que ese tipo de cosas no sea un obstáculo son solamente como es el oficio claro, sí es normal de pronto para mí me pegan en un entrenamiento y yo me retiro pero cuando amas lo que haces creo que hace parte del día a día y te vas acostumbrando y te motivas más como que bueno a próxima voy a no dejar que me toquen esta parte y defenderme más etcétera, etcétera o sea que si te pegan es porque algo hiciste malo exacto claro que sí mira es importante saber también o que la gente sepa cuando estamos hablando de un deporte de contacto literal del contacto más extremo entre comillas se podría decir creo que tus papás o tu familia tu entorno en general habrán jugado un papel muy importante en apoyarte no sé si al principio siempre fue apoyo o alguna resistencia sobre eso o desde el principio siempre como que hey Sabina hazlo que te haga feliz te apoyamos o como fue la cosa si mira yo siento que mis papás de mi familia en serio me apoyaron mucho en lo que a mí me gustara o sea si si a mí me gusta pelear ellos me van a apoyar no digamos que digamos que mis no me segura que pena tranquilo volví volví dale dale no como el apoyo como bueno no yo voy a ver tu pelea voy a ver tu entrenamiento no no fue hasta mi primer pelea como profesional de MMA que ellos todos si fueron yo como que bueno no vayan a ver lo que estoy haciendo y ahí ellos fueron pero siempre me apoyaron siempre fueron los que me apoyaron para yo llegar a empezar el paso a vivir en Estados Unidos yo era muy joven tenía 18 años casi 19 entonces ellos me apoyaron full eso me hizo pues como que llegar acá un poco con esa confianza de que la familia está con uno aunque pues todos ellos están en Colombia todavía tengo ese apoyo pues de ellos que lo hace muy especial claro cuando uno creo que la carrera de un deportista un artista y todo este mundo digamos del espectáculo entretenimiento y todas estas variaciones que se puede decir de carreras no tradicionales abro comillas tienes que vivir superando etapas y etapas por ejemplo la primera etapa es bueno mis papás me apoyan que chévere voy para adelante y eso es lo que estaba buscando pero también hay otros obstáculos por ejemplo en el mundo general la figura o el rol de la mujer siempre ha sido relegado en muchos en general en el mundo y tanto en las disciplinas en esta no ha sido la excepción me imagino y yo creo que es un acto de hombre yo sé lo que quiero no me importa de pronto que sea un deporte solamente de hombres yo voy a seguir adelante en tu cabeza pasó eso o nunca has visto como que mira me he sentido diferente como que eso no es para mujeres como que eso es solo para hombres cuéntame tu experiencia y que que has sentido tú mira yo pienso que cada uno escoge los obstáculos que quiere realmente uno puede ver las cosas como un obstáculo o simplemente como un empujón sabes para avanzar entonces yo creo que cada uno escoge eso lo mismo con los papás porque yo tuve un caso en que mis padres me me apoyaron pero pudo ser el caso contrario sabes no no lo va a lograr solamente el que tenga el apoyo de sus padres lo va a lograr el que quiere realmente no no importa tanto las circunstancias que que yo creo es uno uno escoge sus propias peleas es es igual en en lo que practicas tú sabes coger tus peleas o quizá en algún momento eh la has visto dura eh sí 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 yo creo que todo todo el mundo tiene que pasar por momentos de dificultad eh y todos son diferentes uno no puede como comparar lo que yo he pasado con otra persona porque somos personas totalmente evidentes pero sí obviamente eh mucha gente me dice que no no fue muy duro para ti irte a vivir a Estados Unidos sola y tan joven y en mi vida yo sentí eso o sea ni ni el comienzo ni a la mitad ni ahora yo nunca sentí que fuera un un vacío obviamente yo extraño mi familia extraño mi gente en mi país pero pero es que yo los estoy representando a ellos yo estoy haciendo o sea no lo veo como sacrificio yo estoy levantando la bandera entonces para mí ese tipo de cosas no es un obstáculo pero veo dificultad en otras cosas en mi vida en mi vida personal o o sea en el día a día que hubo un día muy duro entrenamiento bueno bueno hay infinitas cosas yo creo que uno se tiene que preocupar y y bueno y te digo te repito uno siempre tiene que escoger sus batallas porque uno yo creo que se lo crece sí claro no estando fuera estando fuera del país digamos que yo tengo algo de experiencia en eso no es fácil la gente piensa que al irse y al verte lo que estás logrando hoy en día todo fue así como es hoy me imagino que al principio habrá sido bastante conflictivo en algunas cosas mentales emocionales cuando decides irte para Estados Unidos qué fue lo que más duro te dio lo que más decías como que para qué me vine o te cuestionaste qué en ese momento no mira yo realmente nunca me cuestioné ni dije no yo quiero volver ni qué difícil es esto no yo creo que esa parte nunca me ha sucedido lo que se ha sucedido es como que no sé hay un entrenamiento y hay días que uno uno siente que uno no sabe nada hay días que uno entra al tatame y uno dice no estoy bien al otro día tú vas y puedes hacer otro ejercicio otra disciplina entonces pero qué pasa o sea todos me están pegando qué es lo que está pasando entonces yo creo que es más esa batalla mental que que tienen mucho los peleadores yo soy una persona muy competitiva es una persona que quiero mejorar soy perfeccionista entonces yo creo que es más bien ahí hay días muy difíciles hay días que yo no quisiera sí no sé estar mejor claro o tirar la toalla como famosamente se dice porque hace parte de la vida pero creo que también hace parte del crecimiento personal si no hubiera dificultades no analizarías tus errores no supieras en qué debes cambiar o qué debes mejorar y tanto en la vida como en lo que haces como decías tú si te dieron un golpe es porque algo no estás haciendo bien igual se puede hacer una analogía con la vida en eso Sabina eres muy joven y pues lo que he investigado este gran deporte este gran mundo de las artes marciales mixtas es un deporte que requiere un cierto grado de madurez que va poco a poco con los años el entrenamiento la alimentación seguir constante en las batallas en las peleas perdón pero es sorprendente que a tu corta edad tienes unos grandes números unas buenas estadísticas y que tienes un crecimiento bastante bastante acelerado y bien tú en algún momento has dicho como que wow no me creo todo lo que me está pasando no creo que que haya llegado tan rápido a este nivel que estoy haciendo y eso que me faltan muchos años sí mira pues yo sí me de pronto no voy a llegar muy rápido pero yo siento que o sea mi carrera como tal deportiva llevo más o menos seis años y seis años es poco tiempo para ya estar en un alto nivel peleando con las mejores del mundo entonces eso me motiva de pronto a a llenar unos espacios en en mis raíces también ¿sabes? porque yo sí soy una striker pero yo necesito complementar un poco en mi base en la base de lucha en la base de ayuda en la base de varias disciplinas porque de cierta forma yo me salté muchísimos años y llegué hasta aquí entonces yo creo que es una ventaja porque con los pocos años que llevo entrenando pues he logrado varias cosas pero yo creo que eso es una intervisión entonces me da una pero no es el punto de llegada entonces sí pero es súper interesante e importante que a pesar de que digas hombre mira los números que tengo tengo según las estadísticas que yo vi aquí tienes un 44% de efectividad en el golpeo tienes de 11 no sé si estoy mal tú me corrigas de 11 peleas tienes 9 ganadas tienes 2 por knockout 1 por subvención y 6 por decisión digamos de técnica entonces eso habla muy bien de ti y como te digo a una corta edad que no quita lo que era al contrario súper te suma muchos puntos es increíble esa carrera que es tan ascendente que estás haciendo cuando llegas a esto de la UFC porque la UFC digamos que es el top de las artes marciales mixtas ¿qué referentes empiezas a encontrar en el camino que tú dices hombre mira esta técnica me sirve o entrenar con esta cierta persona me ayuda a tal cosa ¿quiénes son esas personas que han sido parte fundamental en esta etapa de tu vida? bueno yo tendría que mencionar muchísima gente porque hay diferentes etapas de mi vida ¿sabes? yo puedo decir digamos que mi comienzo mi profesor de Jiu Jitsu en el momento que fue Kim Cuervo el profesor de Moita en ese entonces que fue hoy con San me impulsaron demasiado fue fue de mis comienzos mi raíz entonces ellos me marcaron mucho pues en mi deporte en mi carrera también puedo decir que cuando llegué a Estados Unidos el padre Rafael Cordero me ayudó muchísimo aprendí muchísimo de él aprendí de mis compañeros y bueno en esta nueva etapa una persona que me ha ayudado muchísimo es Arturo Estrasel es un peleador mi novio también y que ha estado conmigo en mis todas mis peleas que hay después en Estados Unidos entonces sí yo creo que hay demasiadas personas que que me complementan ¿sabes? demasiadas personas que fueron parte de de mí son de mi pasado y que aunque sea un deporte individual todos ellos hicieron parte de mí ¿sabes? y de pronto puedo dar ejemplos de gente que digamos yo entreno y veo veo cosas de ellos voy cogiendo para mi juego voy aprendiendo entonces yo creo que es una es una mezcla muy bonita y por eso uno tiene que escoger bien no solamente para entrenar pero gente con la que tú te rodeas en tu día a día porque te vas como convirtiendo en eso entonces sí últimamente he tenido la oportunidad de estar entrenando con una kickboxer muy buena se llama Tiffany Bomb y es excelente o sea las peleas de ella son lindas de ver o sea es un show es un espectáculo entonces aprendiendo un poco de ella yo creo que cada día uno va teniendo como diferentes referentes pues como para sí para aprender claro es importante eso saber rodearse como tú dices y ser agradecido con todos los que han hecho parte de tu camino y tu carrera y vendrán muchas personas también nuevas que van a quedar si van a aportar algo en ti entonces es interesante que seas una persona agradecida y que no te olvides de quién de quiénes han estado ahí para ti mira Sabina yo estaba viendo que la mente de un peleador es muy muy importante creo que lo físico es súper importante pero a nivel mental si no tienes como esa coordinación de ambos es complicado mantenerte tienes nueve victorias como te dije y las victorias siempre llegan te llenan más de motivación pero cuando llegan derrotas tu mente qué asimila qué dice cómo lo tomas tú cuando has de pronto no tenido los resultados que buscabas mira yo creo que el perderme me motiva mucho más sabes porque una victoria me llena de alegría o yo voy a entrenar ahí mismo si no tengo lesión pero pero perderme hace enfocar en oh puta qué pasó perdón por la verdad pero qué pasó tranquila aquí puedes decir lo que quieras qué fue qué fue qué cosa qué tengo que hacer qué estoy haciendo qué es lo mismo que estoy haciendo el mismo error por qué estoy haciendo esto entonces es como que entro en esa paranoia de estudiar y que también lo hago ganando pero perdiendo es una obsesión un poco más fuerte o como llaman una motivación pero pero sí como tú dices la parte mental es fundamental fundamental y obviamente las dos derrotas que yo tengo pues pues yo siento y sé que tengo la capacidad 100% de ganar y que por errores técnicos míos no gané porque bueno no gané por no perdí por un knockout no perdí por una sumisión perdí por puntos entonces yo creo que por detalles bueno infinitas cosas no les quito el mérito son excelentes peleadores pero yo creo que como tú dices la parte mental es muy 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 importante es un factor que que pues hay que hay que trabajar sí la mente lo decíamos que es importante tú también lo repites hablando con tu colega Alberto Orellano que pasó por aquí por la esquina yo le preguntaba curiosamente que cómo hacían para no tener rabia en el momento de un golpe o de ver que de pronto que hay una sumisión que no puedes liberarte de esto y él me dice no puede haber rabia no puede haber absolutamente nada de rabia porque esto es un deporte el cual es así y lo que tiene que tratar de buscar la forma de solucionar digamos el problema que esté en el momento eso se necesita una preparación mental es algo que tienen ustedes innato cómo es la cosa porque desde la parte como de los mortales que no practicamos esto se ve como complicado no tener rabia en un momento como eso mira yo yo siento que eso está dentro de todo el mundo te voy a dar un ejemplo que no de pronto no tiene mucho que ver pero una mamá una mamá puede perder el control con su hijo fácilmente pero no lo hace porque lo ama o porque no, no lo hace entonces es lo mismo con práctica toda persona que entre a un tatá y se ponga a entrenar va a ver que esa rabia que te da va a ser cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos y obviamente uno le puede dar rabia a cosas y todo pero tú sabes que cada vez que te das rabia va a ser peor vas a perder el enfoque entonces yo creo que toda persona que pase por eso va a ir entendiendo por qué que no no hay rabia inclusive hay muchas peleadoras peleadoras peleas en total que que sucede que que la persona se vuelve loca y pierde porque ya no está perdió el enfoque perdió la noción solamente tiene la emoción que es la rabia entonces hay que ser un poco más específico ¿cómo se diría eso? de pronto más inteligentes más allá de la de la irracionalidad la mente siempre tiene que ir por delante que es lo más importante creería yo mira imagínate que yo puse un clip creo que te tiqueté la vez pasada con Alberto ahora que lo estamos mencionando donde él decía hombre las mujeres colombianas son las que pelean en el máximo nivel de MMA y que son unas perracas y que son no sé y que son las que mejor dicho pelean mucho más que los hombres y están sacando la cara por el país a nivel mundial ese ese clip se fue un poco medio digamos viral dentro de los reels de Instagram y un poco mejor en TikTok y la gente opinaba bastante y decía sí porque nosotros colombianas y tal tal yo creo que si ponerme tus zapatos en estos momentos que estás compitiendo a este nivel que estás haciendo un gran papel debe ser emocionante y yo te veo a ti y veo a tus colegas también o sea Alejandra Lara también y muchas que vienen en el camino que son las que tienen un machete en la mano y van abriendo el monte y van dándole al camino y van diciendo a las que vienen mire por aquí es y nosotros llegamos porque nos atrevimos en algún momento pensaste eso o simplemente se fue dando con el tiempo y el pasar de las peleas y de los años sí yo creo que nunca lo pensé fue más cuando peleaba y yo siento ese apoyo de la gente ahí es como cuando cuando me doy cuenta como que bueno no es que estoy abriendo un camino no solo yo pero gente que me enseñó otros peleadores Alejandra otros peleadores estamos abriendo ese camino porque sí es un es un fuerte muy nuevo para Colombia entonces yo creo que pues sí es demasiado es demasiado interesante y como que me enorgullo es del camino que estoy haciendo me encantaría poder hacer más ¿sabes? no es el momento porque estoy siendo un poco egoísta y me estoy enfocando en mi carrera yo necesito primero hacer historia necesito ¿sabes? como que clavar la bandera donde es primero y y luego de eso me encantaría me encantaría hacer algo con mujeres colombianas latinoamericanas un grupo de mujeres que entrenen he tenido muchísimas pero no he dedicado realmente porque necesito tiempo necesito peleas necesito plata también entonces no es el momento pero yo sé que muy pronto pues es uno de mis proyectos es uno de mis proyectos levantar a las mujeres no necesariamente no tienen que ser peleadoras pero yo sé que las artes marciales abren puertas se van a pelear para simplemente entrenar y mejorar su vida simplemente para no sé hay infinitos hay infinitos caminos entonces sí hay muchísimas guerreras por ahí que solamente necesitamos ser guiadas qué bien y yo digamos que en nombre de los que te escuchan y que te siguen me pongo y te doy las felicitaciones por lo que vienes haciendo el gran camino de verdad eres un orgullo para el país y yo te felicito y quiero pues que sigas en esa en esa racha porque a lo bien sí haces que la figura de la mujer en nuestro país se empodere como diría esa palabra que hoy en día suena con bastante eco de poder decir hombre esto de que siempre nos dijeron que somos el sexo débil o que no podemos o que necesitamos un hombre al lado para sí necesitamos alguien al lado pero como el hombre necesita la mujer también pero decir a nivel femenino decir hombre si puedes hacerlo mira yo lo puedo hacer lo puedo hacer todas las que vienen acá y estamos abriendo caminos entonces te felicito por eso y por algo te dicen de Colombia en Queen quién te puso ese nickname ese sobrenombre y cómo lo tomaste bueno fue muy natural yo creo o sea fue yo ya estaba aquí viviendo aquí estaba entrenando en Kings entonces era como medio la reina de Kings la colombiana entonces como que se fue como dando muy natural pero realmente no sé quién fue exactamente la persona que dijo sabes como que no sé cómo se dio fue como algo como que bueno Colombia en Queen y listo ya fue como un Vox Populi como que todo se fue dando y ahí quedó en el aire y todo lo cogió a pesar de que aún te falta mucho porque te lo digo o sea que te va van a haber muchas cosas buenas para ti y ojalá en un futuro te acuerdes de esta entrevista ¿cuáles son tus sueños? ¿qué sueño quieres cumplir? ¿cuál es el que dices wow este es mi sueño estoy luchando por esto y me veo en unos años haciendo cumpliendo esto? bueno mira mi objetivo principal mi sueño más grande en este momento es estar en el top 10 de mi categoría es el sueño más grande yo mi última pelea subí de categoría a 135 pero estoy regresando a 135 entonces ese es como el objetivo que yo más quiero una o dos no sé si tres pero una o dos peleas yo creo que estaré llegando ya entonces es como un objetivo como a corto plazo por decirlo así y obviamente quiero ser un tronco yo quiero ser la campeona a 125 libras y muchísimos proyectos después de eso también como te dije como a mujeres en fin o sea yo sé que a partir de que las cosas empiezan a dar en un ritmo de pelea un poco más constante y ya se realizan mis sueños pero sabes yo vivo muy feliz con mi día a día yo tengo la oportunidad de vivir de mi pasión de lo que amo hacer entonces yo creo que yo me lo tanto todos los días sí agradeciendo porque tengo salud y tengo pues lo que necesito ahora que la de categorías y todo esto para los que todavía no sabemos cómo funciona este mundo de la MMA cuáles son las diferentes categorías qué se necesita qué tienes tú digamos cuáles son tus habilidades tú dices que eres una striker pero digamos que ampliar un poco esa información para que de pronto la gente que no sabe y le gusta este mundo sepa un poco más de wow mira hey qué chévere esto ella tiene esta cualidad me gustaría tantas cosas ampliar un poco esa información por favor mira para mujeres las categorías de peso son 115 125 135 145 libros en kilos eso sería 52 57 60 60 creo y 63 si no estoy mal y bueno esas son como las categorías que hay yo normalmente compito en las 125 libros y soy muy alta para esa categoría entonces la última pelea quise subir a 135 a ver cómo me sentía porque en el corte de peso 135 siempre es un poco fuerte para mí pero pues lo puedo hacer entonces fui creo que no es el momento creo que en unos años cuando ya tengo por ahí 30 años que ya diga bueno no voy a perder más peso ahí ya me quedo en 135 libras y por eso estoy regresando otra vez a 125 entonces se hacen estas divisiones para que para que sea un poco más justo y picar peleadora pelea pues con una persona más o menos a su peso pues el pesaje se hace día antes entonces así es como controlan pues las divisiones que bien creo que tu primera pelea si no me equivoco no sé creo que fue marranquilla pues estaba muy jovencita todavía fue contra Alejandro Lara cierto si no estoy mal que recuerdas de ese día cómo cómo te sentías que aprendiste de esa experiencia bueno no ese día fue muy importante para mí porque fue el día que yo me apasioné por pelear MMA o sea fue como que bueno no ya no hay vuelta atrás esto es lo que voy a hacer entonces realmente fue un día muy importante para mí lleno de emociones peleé con mucha emoción peleé como en fin yo lo yo lo di todo entonces fue una bienvenida al deporte gigante Alejandro Lara tiene muchísimo talento y y bueno yo creo que hasta hoy recuerdo como que sí mi recuerdo mi primer pelea yo no hice ninguna pelea a Mateo entonces fue como la bienvenida a la MMA interesante sí eso eso veía en una entrevista que te hicieron que tú nunca hiciste nada Mateo y digamos que eso a nivel de de artes marciales tanto en boxeo en todas las disciplinas de de lucha podría decirse es importante porque va ganando calle pero tú te remediste de una empezaste profesionalmente y bueno por algo se te da y estás donde estás entonces interesante ese dato porque creo que son muy pocas las personas que pueden hacer eso la mayoría hacen como el proceso normal sí aunque yo competí bastante en los deportes individuales competí mucho boxeo fui campeona departamental tres veces de Antioquia competí Jiu Jitsu muchísimas veces competí Muay Thai competí me faltó competir lucha pero sí competí muchísimas cosas entonces como que yo creo que eso también me dio confianza y y cancha para poder pues pelear directo a una pelea profesional si tuviera la posibilidad de regresar el tiempo un momento y y hablar con esa Sabina de los 15 años que decidió irse por este mundo qué consejo le darías qué consejo yo le daría a Sabina sabes yo creo que que siga haciendo las cosas con con ese gusto y con esa pasión sabes que que nunca pierda el foco yo creo que ese sería como el consejo que yo le daría y crees que con tu carrera y con lo que estás haciendo también derribas muchos mitos a nivel de la concepción que tiene mucha gente aún a pesar de que estamos en un siglo avanzado digamos de las mujeres sí 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 yo creo que yo y las otras mujeres que peleamos en cada pelea mostramos que estamos entrándonos en diferentes áreas que antes no se podían y la pelea en sí no tiene más pues para mujeres no tiene más de 15 años no tiene creo que no si no estoy mal la primer pelea de MMA femenino en UFC fue hace 10 o 12 años eso no es una o sea sí es muy joven pero yo tengo 23 demasiado joven demasiado joven entonces poco a poco estamos como entrando en todas las disciplinas y haciendo un trabajo fenomenal entonces sí solamente solamente desde el comienzo yo creo que aquí para el frente vamos a mostrar muchísimo muchísimo talento una referente en en femenino en UFC que tú digas wow esta vieja es que tú digas wow la admiro tanto que quisiera algún día enfrentarla ¿tienes alguna? bueno tengo una persona pero ella no está en UFC ella estaba en UFC tiene el cinturón de Strikeforce el cinturón de UFC el cinturón de Invicta el cinturón de Bellator y es Chris Cyborg ella es una persona fenomenal es una persona de creador tiene un estilo increíble me gusta mucho no es que yo intento imitar a ella pero veo muchas cosas de mí en ella pero ella es ella es o sea yo digo que es la mejor peleadora del mundo pero pues ya a Benito no está en UFC pero sí yo creo que ella es uno de los exponentes femeninos que más ha tenido que romper esa barra yo creo que fue ella contra Gina Carano si no estoy mal en la primera pelea femenina del mundo entonces si no estoy más que corroborar esa información pero sé que sí fue ella entonces sí ella abrió un camino mundialmente para todas nosotras que bien que así como ella es la que abre el camino mundial tú lo estés haciendo también para nuestro país y de verdad es un lujo para mí poder hablar contigo tuviste tu última pelea el febrero si no estoy mal febrero 27 sí sí de este año ¿cuándo te vamos a volver a ver pelear o más o menos una fecha tentativa que podríamos verte combatir? bueno todavía no tengo nada firmado pero estoy buscando para septiembre estoy buscando estoy entrenando fuerte estoy preparándome todo para septiembre no tengo ni oponente ni nada pero es como más o menos la fecha sé que tú como te decían en el principio entrenas muy duro no podría ser lo que eres si no lo hicieras pero cómo sería un día de examinamazo normal qué haces te levantas y qué tipo de entrenamiento estás haciendo bueno digamos que un día normal sería levantarme algún entrenamiento a las 10 de la mañana como de lucha luego al mediodía hago Muay Thai ahí descanso y a las 6 y media hago Jiu Jitsu la parte más de grappling entonces es como un día normal pero pues obviamente todos los días cambian porque tengo que entrenar diferentes cosas eso es algo complejo de nuestro deporte que no es solamente una disciplina ya entonces entrenar grappling boxeo Muay Thai Jiu Jitsu MMA después tienes que hacer sparring y tienes que hacer condicionamiento físico entonces muchísimas muchísimas cosas entonces el horario va cambiando pues como de acuerdo a la pelea y bueno todos los días es algo diferente no sientes a veces miedo porque pues es una disciplina bastante fuerte que requiere contacto físico que quizás en un entrenamiento te puedes fracturar te puede pasar algo en una pelea también puede ser no sé te puede pasar algo también que te quede para el resto de tu vida ¿sientes alguna vez miedo por eso que no sé quizás un plan de contingencia si en algún momento no puedes hacer ¿qué se te pasa por la cabeza cuando cuando ves esto? bueno mira yo creo que riesgos si hay pero pues cada carrera tiene su riesgo también estar no sé un conductor tiene problemas en su espalda en fin cada cada trabajo tiene sus consecuencias y lógico si es una consecuencia de mi cuerpo pero pues yo intento cuidar lo máximo que se me alcance de hecho estoy aquí en el en Las Vegas en el en el Instituto es como o sea tienen de todo tienen terapia tienen programas pues para evaluarte cómo estás físicamente cómo está tu velocidad cómo está un montón de cosas entonces ese tipo de cosas se ayudan como a solamente para tener información de cómo puedes trabajar mejor de cómo puedes evitar lesiones en fin entonces todo ese tipo de trabajo no hace todo lo que se le alcance ya fracturas y cosas pues son no es como que yo piense ay no me pasa la posibilidad de que le pase a ella mi contrincante o me pase a mí entonces obviamente sí hay cosas que se salen de control si hay una chica que ahora mismo nos está escuchando y está en esa duda de que hombre me gusta las artes marciales y quiero dar el paso y te está escuchando qué le dirías para que termine de convencerla y que se anime un poco a practicar bueno entrenar yo creo que paciencia porque las cosas no son de la noche a la mañana yo sé que de pronto eso va a sonar antes como lo contrario pero vale la pena es como que cada gota suba y cada día que tuve un tren vale muchísimo la pena y sí yo creo que conseguir buenas personas que estén alrededor de uno pues un buen equipo para que para que sí uno se pueda dedicar 100% al deporte que bien Sabina yo he estado encantado de compartir este artigo contigo de verdad me emociona mucho poder ver una compatriota que está haciendo unas cosas bien que sé que va a llegar muy lejos y antes de despedirnos quisiera que le diera un consejo a todas esas personas y en especial las mujeres porque me gustaría enfocarme que si hay mujeres que quieran practicar esto o en general en la vida quieren hacer algo que te vean de referente y puedan verte pues como alguien que sí lo logró y que lo está haciendo ¿qué le dirías a esas personas y a las mujeres en general con lo que haces? Bueno yo creo que primero no deja de hacer las cosas por miedo yo creo que eso es lo primero que hay que dejar en la vida para hacer absolutamente todo entonces si alguien tiene alguna mujer o algún hombre o lo que sea tiene miedo de pronto no es que me da miedo de pronto entrenar y lastimarme o me da miedo no sé qué dirá mi familia o qué dirá mis amigos yo creo que dejar ese miedo y realmente dar el paso a entrenar a competir intentarlo porque lo peor que pueda pasar es que tengas esa experiencia de vida que te pueda marcar a ti que puede que sea tu futuro puede que simplemente se acabe ahí como una experiencia que te que te agregó un poco un poquito más a tu vida entonces sí yo creo que dejar el miedo y y así para adelante Sabina te agradezco por el tiempo te agradezco por este ratico de verdad encantado de poder hablar contigo espero que la vida nos ponga frente a frente algún día podamos hacer un episodio nuevo de aquí a allá que hayas logrado tantas victorias tantas experiencias y sigas recorriendo este camino tan exitoso que estás haciendo y bueno nada agradecido nuevamente y espero que nos veamos pronto muchísimas gracias a ti por tu tiempo y y fue muy bacano de verdad muy bacano compartir este momento y que las personas también se informen un poco gracias nuevamente y gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon tanto en las plataformas de streaming de audio como en youtube recuerden que pueden suscribirse acá abajo suscribirse activar la campanita darle like comparte así nos ayudas y haces crecer este hermoso y maravilloso podcast también la gente de patreon recuerden patreon.com slash la esquina podcast ahí hay un único plan nos pueden ayudar y hacen crecer más este maravilloso espacio y no menos importante la gente linda que nos ve y nos escuchen apple podcast google podcast diesel etc etc ya saben ella fue sabir yo soy Andy Alonso hasta la esquina podcast pórtense bien cojanla suave y nos vemos en un próximo episodio de la esquina hablamos